Y bueno, para darnos más detalles de la situación política que se vive en España, nos enlazamos con Armando Soto, él es analista de Telemadrid. Armando, te saludo con muchísimo gusto. Hola, muy buenas noches, Leticia, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bueno, y platícanos qué significa dentro del proceso de pactos y alianzas la elección de Patsy López y qué perfil tiene este vasco. Bueno, es muy interesante lo que habéis dicho al principio, en el sentido de que efectivamente es la primera vez que a un miembro de un partido que no ha ganado las elecciones, como es el caso, es decir, ha ganado el partido popular a las elecciones, pero sin embargo Patsy López es un diputado del Partido Socialista, se le elige presidente del Congreso. Hasta ahora siempre en España el presidente del Congreso era un diputado del partido más votado. No ha sido así, es decir, Patsy López del Partido Socialista ha sido elegido presidente del Congreso gracias al acuerdo hablado entre Ciudadanos, el Partido Socialista, por supuesto, y Podemos al margen. Esto es interesante porque hay que tener muy en cuenta que Patsy López, siendo ya presidente del Congreso, es la tercera autoridad del Estado, está detrás del rey y del presidente del gobierno. ¿Esto qué puede significar? ¿Qué puede abrir? ¿Nuevos pactos, nuevas posibilidades de pacto en este momento difícil, complicado en España? Pues quizás la elección de Patsy López, que todos descartaban a principio, es decir, no había acuerdos futuros en la elección de Patsy López como presidente del Congreso, el Partido Popular se ha visto un poco obligado a elegir a Patsy López como presidente del Congreso del Partido Socialista, pero puede significar en todo caso que sí se abra un nuevo panorama diferente en lo que a pactos futuros se refiere. Habrá que ver, en todo caso, no importa en absoluto, por lo que decís antes de que Patsy López sea vasco, eso es indiferente, de hecho Patsy López fue presidente del gobierno vasco, el indakar y de la autonomía vasca, en los últimos años, y con el apoyo del Partido Popular, y además fue un hombre determinante para acabar con el terrorismo de Tarra en su momento, y con lo cual no tiene ninguna importancia el hecho de que sea vasco, al revés, incluso es importante que lo sea, o es importante que representara en su diálogo que representó, y ya te digo, es interesante el hecho de la elección de Patsy López, que ha contado con la anuencia del Partido Popular y del Partido Socialista, fundamentalmente, y de Ciudadanos, bueno, pues que sea ahora mismo presidente del gobierno está muy bien, es muy interesante. Así es, Armando Soto, muy buenas tardes, muy buenas noches allá en España. Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. En efecto, estamos llegando a una etapa, digamos, después de las elecciones del pasado diciembre, una etapa dentro del calendario político que ya se realizó, que es elegir los líderes de las cortes. Pero ahora sigue un proceso importante. Al principio, dentro de los posibles acuerdos, se barajaba la posibilidad de que Partido Popular y Ciudadanos se pudieran aliar y, en un momento dado, o en un momento dado, PSOE con Podemos. Pero ahora resulta, ahora resulta que se alió, de alguna u otra manera, el PSOE con Ciudadanos, dos partidos antagónicos, de alguna u otra manera, o dentro del terreno ideológico. Esta baraja, desde tu opinión, desde tu experto, aunque estamos entendiendo que vivimos una nueva realidad atípica en el mapa político electoral español. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que podríamos ver una alianza entre Ciudadanos y el PSOE en un momento dado? ¿O aún falta desgranar acuerdos, diálogos y, sobre todo, un camino que también se pronostica duro para elegir nuevo gobierno? Vale, vamos a sintetizar un poco, Omar. Me parece muy interesante lo que planteas, ¿cómo lo planteas? Es decir, efectivamente, hay tres opciones posibles. En principio, hay tres opciones posibles, en principio. Una opción sería que el Partido Popular, derecha, pactara con Ciudadanos, centro-derecha, y con el Partido Socialista, izquierda. Esa es una posible opción. PP, PSOE, Ciudadanos. PSOE, Ciudadanos, efectivamente, como dices, Omar, están hablando entre ellos ahora mismo para intentar hacer una especie de acuerdo, pero entiendo que no es posible que entre los dos, Ciudadanos y PSOE, pactaran con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no quiere, fundamentalmente, porque Pedro Sánchez se la está jugando ante su electorado. No está habilitado, digamos, para facilitar que el Partido Popular, el partido más votado, el partido de Mariano Rajoy, sea gobierno, porque sus electores le han dicho que lo que no quieren, fundamentalmente, al votarle a él, es que el Partido Popular sea gobierno. Además, Pedro Sánchez se la está jugando ante esta situación. Es electorado, no quiere, no lo ve bien. También es verdad que Pedro Sánchez se está jugando en su propio futuro político. Es decir, si él no consigue llegar a la presidencia del gobierno, a facilitar gobernabilidad, su futuro se lo está jugando. Opción del Partido Popular, por su parte, hoy mismo ha ofrecido un acuerdo en los grandes temas de gobernabilidad, en los grandes temas políticos en España, al Partido Popular y a Ciudadanos. Difícil, muy difícil, sobre todo, ¿por qué? Porque el PSOE no quiere, no declara la opción de apoyar al Partido Popular. La otra opción, Partido Socialista, que está siendo la llave, la clave en este momento de gobernabilidad, con Podemos, partido que está a su izquierda, y con otros grupos más a su izquierda todavía. Escollo fundamental, la independencia de Cataluña, la autodeterminación de Cataluña. Podemos ya ha dicho claramente que solamente pactará con el PSOE para gobernar si acepta un proceso de autodeterminación de Cataluña, si acepta la posibilidad de que Cataluña sea independiente. El Partido Socialista no quiere. Pedro Sánchez quizás sí, pero sus varones, sus directivos, los directivos importantes del Partido Socialista no han dicho que ni hablar, que de eso nada, muy difícil. Es decir, es muy difícil un partido de derechas y es muy difícil un partido de izquierdas. Solución, tercera opción, tercera posibilidad, que es la que contemplamos todos. Con cierta preocupación, pero que es la más previsible, nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Pues ahí está el panorama, muchísimas gracias. Gracias, Armando. Te agradecemos muchísimo el favor de tu llamada y esperamos tenerte más adelante para ver cómo sigue esta situación allá en España. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Armando Soto, analista de Telemadrid.